Esto es la entrevista con Raúl Valladares. Un desfase dejó sin vacunas a San Pedro Sula, informó el viceministro de salud Roberto Cosenza. La capital industrial y el distrito central viven un repunte de casos y pese a contar con centros de vacunación, personal médico y logística, el biológico no llega con la rapidez necesaria desde la zona central del país. La curva de la pandemia no cesa y la Organización Panamericana de la Salud el pasado martes advierte que se torna más difícil en áreas rurales donde los hospitales de área rebasaron su capacidad de atención. Tenemos reportes de que se está llegando a una situación cada día más difícil en áreas rurales y por ende en los hospitales regionales, declaró en ese sentido Pilar Huerta representante de la OPS en Honduras. El reflejo de casos graves del interior del país recae en hospitales sanpedranos como del distrito central que al igual que los triajes pacientes graves que llevan días en espera de un grupo cuando hay un deceso o un alta por COVID-19, se agolpan y mueren. La capital política y la económica de Honduras son el epicentro de la pandemia. Impredecible, el coronavirus primero atacó a la tercera edad y a personas con enfermedades de base. Hoy, a 15 meses, se ensaña con personas de 20 a 49 años de edad sin ningún tipo de comorbilidad. Su nuevo objetivo advierte el Observatorio del COVID-19 del Consorcio de Investigadores de UNITEC. Se trata de la población en edad que aún no recibe el antiviral y, para variar, es el segmento etario que cada fin de semana menos observa las medidas de bioseguridad de acuerdo a los registros de la Región Metropolitana de Salud. En cuanto al arsenal de fármacos contra el coronavirus, el gobierno hondureño y su parte de Guatemala anuncian para agosto el segundo componente de la vacuna Sputnik V, con la que 46 mil personas fueron inoculadas en mayo. La incertidumbre por el faltante del segundo componente del antiviral ruso hizo que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras investigue si combina con la vacuna moderna. Sin embargo, el Observatorio del Dengue y COVID-19 pide cautela ante la falta de respaldo científico. Asimismo, a partir de agosto, el país estará recibiendo un millón de vacunas mensuales y se adelantan gestiones para adquirir vacunas para los menores de 12 años de edad, según la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores. Este fin de semana también arranca la mega jornada vacunatón, actividad para inocular a 50 mil personas del Distrito Central del 31 de julio al 1 de agosto, de 7 de la mañana a 10 de la noche, con un despliegue de 3 mil trabajadores de la salud. El Sistema Sanitario Nacional ha vacunado a más de 1.4 millones de personas con al menos una dosis, un 13 por ciento de la población total. Con el arribo de mayores cantidades de antivirales desde mayo, restando las dosis de febrero a abril, un promedio de 18 mil 289 individuos fueron inoculados cada día, cifras que contrastan con las 50 mil vacunas diarias aplicadas estimadas en julio pasado por el Poder Ejecutivo. Al 1 de julio, Honduras recibió unas 2.6 millones de dosis de vacunas, 1.505.500 de Moderna y 871.780 de AstraZeneca, 272.610 de Pfizer y 46.000 de Sputnik V. Pese a esto, el proceso avanza con lentitud, mientras el COVID-19 postula al mes de julio como el más letal en 16 meses de pandemia en el país. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar del COVID. La gente no hace caso. seguimos muriendo, sigue la contaminación. Voy a saludar primero al doctor Roberto Cosenza, el viceministro de Salud Pública que está en el norte del país. Ya días lo hubieran puesto de ministro en vez de la señora Alba Consuelo Flores, a quien yo respeto, pero no tengo nada contra ella, pero ella no sabe nada de esto. Es la verdad. Pero el presidente Hernández la quiere tener ahí, pues, y aquí el que manda es Juan Orlando. Pero la señora de eso no sabe nada. Pero Roberto Cosenza, en mi opinión personal, ha hecho una muy buena labor. Y a la ministra, es la verdad, pues. La ministra la respetamos, le tenemos cariño. Pero no sabe, es como que a mí me digan, Raúl, arranca helicóptero y manejalo. No puedo. Es la verdad. Y me imagino que el presidente Hernández, algún cariño le tiene. Aparte, hay otras cosas ahí que yo sé. Pero la señora le quedó grande la camisa y sí voy a darle méritos al viceministro Roberto Cosenza, que para mí, para Raúl Valladares y para muchas personas ha hecho una buena labor allá en el norte del país moderando esta pandemia. Buenos días, doctor Cosenza. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, licenciado Valladares. Es un placer poder compartir con usted el día de hoy y con los compañeros panelistas, con dos grandes colegas de nuestro país, como la doctora Reina y el doctor Gamero, en el cual vamos a estar informando a la población, siempre trabajando para poder llevar estos mensajes que tanto lo necesita la población en este momento que tenemos un ascenso en el diagnóstico de pacientes con COVID-19. Gracias, doctor Cosenza, por estar aquí. También saludo a la doctora Reina Urón del Observatorio de COVID de la UNITEC. Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares, a su equipo y a toda la audiencia que sintoniza esta mañana. Es un mes difícil, pero es un mes para seguir dialogando y ver qué hacemos y entre todos colaborar para frenar este monstruo que nos está absorbiendo esta pandemia. Pero aquí estamos para poder colaborar en lo que sea posible en esta lucha. Muchas gracias por la invitación. Gracias. El doctor Manuel Gamero también. Doctor Gamero, buenos días. Muy buenos días, licenciado Valladares. En primer lugar, pues es un honor estar en su programa y también con los colegas y con el señor viceministro de salud. Pues aquí estamos para poder hablar un poco de esta situación que realmente sí nos tiene una situación bastante complicada a nivel nacional. Gracias al doctor Gamero. El doctor, el viceministro de salud también, Freddy Guillén. Doctor, bienvenido. Gracias por atender la invitación. Muy buenos días, licenciado Raúl, pueblo hondureño. A todos los colegas, doctor Cosenza, también mucho gusto saludarle. Mi respeto, admiración para cada uno de ustedes. Es muy importante estos espacios porque nos dan la oportunidad de abrir y contarle al pueblo hondureño cómo hoy está la situación realmente en nuestro país, qué estamos haciendo como gobierno, qué están haciendo todas las autoridades nuestras, el doctor Cosenza, ya con ese gran trabajo en la zona norte, y cada uno de nosotros cuál es el rol que tenemos actualmente. Vamos a hablar de todo un poco, don Raúl, y aquí estamos a la orden para servir al pueblo hondureño. Sí, gracias. Doctor Cosenza, iniciemos con usted. ¿Cuál es la situación actual, doctor? Y en el norte, ¿cómo está la cosa? Bueno, licenciado Valladares, hemos visto en estos últimos días, prácticamente en estas últimas semanas, cómo hemos tenido un semana a semana un leve aumento en el número de contagios de personas con COVID-19. Realmente aquí en el departamento de Cortés, durante 19 semanas, nos mantuvimos con una positividad entre los 20, que nos sobrepasamos a una positividad de un 30%. Estamos nosotros hablando que ya en esta semana epidemiológica 29, que recién concluyó el día sábado, tenemos un 32% de positividad, y hemos tenido ya un aumento en las personas que están llegando a los triajes. Pero nuestra mayor preocupación es sobre todo que el paciente está llegando complicado, en un estado crítico, que realmente casi la mayoría de pacientes requieren de un ingreso intrahospitalario. Entonces, el llamado también es a la población, porque si bien es cierto, nosotros no tenemos los triajes saturados. Actualmente estábamos nosotros viendo un promedio de unos 50 a 80 pacientes diarios. Ya estamos viendo de 150 a 170 pacientes al día por triaje. Entonces, sí, realmente estamos viendo de que vamos en un ascenso, a pesar de que estamos con este proceso de vacunación, vacunando el mayor número de personas en el menos tiempo posible. Y hemos, sin embargo, bajado las edades. Ya estamos, el día de hoy se están vacunando las personas de 24 a 29 años con enfermedades de base, y todas las personas mayores de 30 años con o sin enfermedades de base. Porque una de nuestras preocupaciones es ver de que muchas personas ya económicamente activas se están llegando a los triajes, están personas ya en un estado crítico, requieren muchos de ellos de una unidad de cuidados intensivos, y sabemos que el 95% de esta población lamentablemente no logra vencer esta lucha contra el COVID-19. Y no es ese realmente el objetivo. El objetivo aquí es tratar de no enfermarnos de la COVID-19. Siempre lo voy a decir, para mí la COVID-19 es como la lotería, que no sabemos ni cuándo nos va a dar, ni cómo nos va a dar esta enfermedad. Porque a muchas personas, de la misma forma que me dé a mí, no le va a dar al doctor Guillén. Por ejemplo, nuestros sistemas inmunológicos es totalmente diferente. De la misma forma que le va a dar al doctor Camero, no le va a dar a la doctora Reina. ¿Por qué? Porque totalmente es diferente cómo nosotros vamos a responder. Eso es cosa que no lo conocemos, no lo sabemos. Y por lo tanto, ¿qué es lo mejor que nosotros podemos hacer? Es protegernos. Comprender que aún estamos en tiempos de pandemia. Que esta pandemia no la hemos logrado controlar. Ningún país del mundo la ha logrado todavía controlar. Entonces, aquí es continuar con las medidas de bioseguridad y sobre todo utilizar esa gran herramienta que hoy en día la tenemos en el país, que hemos intensificado, que es la vacunación. Creer en este proceso. Yo creo mucho en la vacunación como una herramienta más para el control de la pandemia COVID. Esto no quiere decir que la vacuna va a venir a eliminar la COVID-19, ni que tampoco la va a erradicar lo que es la COVID-19, pero sí va a sumar al control de esta pandemia que ha cobrado muchas vidas, que más de alguno de nosotros ha perdido un familiar, un conocido, un amigo. Y yo creo que realmente de solo juntos vamos a poderle dar el frente a lo que es a la COVID-19. Doctor Gamero, ¿cómo está la cosa en el Hospital San Felipe? Bueno, mantenemos siempre una alta ocupación del hospital. Hay solicitudes de diferentes viajes todavía y tenemos, sí, tenemos prácticamente, estamos con casa llena prácticamente, una que otra cama tal vez, hasta el momento, pues no, la información que teníamos ayer era que sí teníamos, estábamos llenos. ¿Cuánta gente tiene ahí, doctor? Son 100 camas. Y las 5 de UCI. ¿Ocupadas todas? Están ocupadas, tal vez una, dos o tres. Tenemos de varones, pero hasta ayer estaba todavía una solicitud sobre ese tema de varones y entonces ya ahorita en la mañana habría que revisar el censo que lo están haciendo en este momento. ¿Y tienen los medicamentos? ¿Tienen lo necesario para ayudarle a la gente, doctor? ¿Cómo no? O sea, siempre se ha... Es la característica de la gerencia que tenemos en el hospital, pues el equipo de trabajo con el doctor Grupo siempre se ha preocupado porque los insumos estén al día y se busca y se gestiona de la mejor manera posible para que se le pueda brindar a los pacientes lo necesario en la medida de las posibilidades. Sí. Enseñame el traje ahí del polideportivo, Edi. Antes de hablar con la doctora, estamos bajando unas láminas que ella nos mandó. Doctor Freddy, ¿cómo está la cosa? Bueno, como decía el doctor Cosenza, hemos tenido un aumento muy significativo de casos a nivel nacional. Tenemos hoy 11 departamentos que están muy complejos. Hemos tenido una ocupación hospitalaria más del 90% dentro de esos hospitales. El caso de Danlí, El Paraíso, La Paz, Comayagua, el Distrito Central. Cortés, que ha tenido un aumento muy significativo de casos. Y aquí hay un mensaje muy importante, don Raúl, y es que la pandemia continúa. Continúa la pandemia todo el año. No sabemos si el otro año probablemente también continuemos con esto. Tenemos varios frentes. Por un lado, la parte del gobierno aumentando esa capacidad instalada. Y mire, aquí hay que dejar también un mensaje muy importante. El gobierno de Honduras en esta pandemia ha aperturado, don Raúl, más de 1,535 camas en todo lo que va de la pandemia. ¿Qué quiere decir eso? Y aquí la conclusión es la siguiente. Que el año pasado, en los meses de junio, julio y agosto, también tuvimos este mismo aumento de casos significativos. Pero hoy estamos teniendo un aumento de casos significativos y tenemos hospitales llenos también. ¿Qué significa eso? Que los contagios de este año son mayores a los del año anterior por las mutaciones de las diversas cepas y además también por la alta transmisibilidad del virus. Hoy ya no vemos pacientes asintomáticos. Es muy raro verlos. La mayoría de los jóvenes hemos pensado que en algún momento se nos dijo que los mayores de edad o los adultos mayores son los que se complican más. Pero como decía el doctor Cosenza, aquí todos los cuerpos o todos los seres humanos podemos reaccionar de forma diferente al virus. Además de eso, también estamos buscando muchas estrategias, sobre todo con la vacunación. Hoy, gracias a Dios, tenemos 4.5 millones de vacunas en nuestro país. Estamos avanzando significativamente con alrededor de 45 mil hondureños vacunados diariamente. Y mire lo que le voy a mencionar. Solo el Distrito Central está vacunando alrededor de 11 mil 500 hondureños al día. Solo el doctor Cosenza en San Pedro está vacunando más de 10 mil hondureños al día. Y aquí es muy importante mencionarlo que estamos de acuerdo. Esto no es, esto es parte de la solución. Por un lado el gobierno, por otro lado la vacunación, pero también pueblo hondureño, por favor, debemos de continuar con todas las medidas de bioseguridad. O sea, nosotros hoy vemos, don Raúl, gente en los triajes con una dosis de vacuna muy afectados pulmonarmente y esto se va complicando gradualmente y no va a haber sistema sanitario que tolere o que soporte esta avalancha de pacientes que nos están llegando. Entonces acá... Pero ¿y cuando me dicen con una vacuna? Cuando decimos con una vacuna es que no tienen todavía su esquema completo por varias razones. Número uno, porque la primera dosis que aplicamos en nuestro país fueron con AstraZeneca. Las dosis que aplicó el Seguro Social son AstraZeneca. Entonces con AstraZeneca se tiene un parámetro alrededor de 8 a 12 semanas para esa segunda dosis. Entonces, mire lo que ha pasado con los médicos y el personal de salud que interesante. Fueron inmunizados en el mes de marzo con la primera dosis de AstraZeneca. Tres meses después se les aplicó la segunda dosis y hoy tenemos más de 90 días de no tener un personal de salud fallecido. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la vacuna realmente es efectiva. Y aquí otro dato muy importante. Tenemos en nuestro país las cinco mejores vacunas del mundo. Miren qué interesante. Las cinco mejores vacunas del mundo están en nuestro país. Hoy tenemos disponibilidad para aplicarlas al pueblo hondureño. Pero esto no va a ser suficiente. Si nosotros como ciudadanos, como hondureños, no colaboramos para que esto salga. Yo tengo reportes. ¿Y más la vacuna china o no? Bueno, la vacuna china no se sabe tanta información de ella. Inicialmente, en el resto del mundo que están aplicando esta vacuna, hoy tenemos repuntes significativos de casos. El caso de Chile, por ejemplo, que inmunizaron más del 60% con esa vacuna y hoy están complejos, otra vez en cuarentena. Pero también aquí, más allá de la efectividad de una vacuna, tenemos que ser conscientes como hondureños que necesitamos tener esa tranquilidad y ese cuido hacia nosotros mismos. Porque al final, los que sufren son la familia, don Raúl. Los jóvenes andan en muchos lugares haciendo sus fiestas, sus temas sociales. Pero ¿cuál es el afectado? Ese papá o esa abuelita que está en su casa, que se ha cuidado toda la pandemia y que el joven llega en una buena medida a afectarle su salud. Ahorita, como decía el doctor Cosenza, estamos avanzando. Mire, San Pedro Sula, por ejemplo, ya lleva mayores de 24 años inmunizados y este fin de semana vamos a inmunizar más de 50 mil hondureños solo en el Distrito Central mayores de 35 años. Eso probablemente no lo veamos el resultado hoy ni mañana, pero yo le garantizo que en un mes y medio estaremos viendo un resultado concreto de esa vacunación masiva, no solo en el Distrito Central, sino que a nivel nacional también. Sí, voy con la doctora. Doctora, la doctora Reina Durón, ella me envió unas láminas, si las tenés, Edi. Doctora, si me explica, por favor. Sí, bien, en realidad la pandemia es un reto para cualquier país, es un reto para cualquier líder y gobernante y no hay margen de error, ¿verdad? Cuando no se combate con todos los principios de salud pública, cuando no hay una participación ciudadana de acorde a esas normas de salud pública, pues tenemos una fórmula para desastre, ¿verdad? No es fácil, pero siempre queremos enfatizar que aún antes de contar con vacunas, muchos países que tuvieron fuertes estrategias de salud pública lograron contener. El problema es que luego las poblaciones entran en fatiga pandémica, es decir, la gente se aburre de estar encerrada, hay frustración, hay problemas de salud mental. Entonces todo esto es un conjunto de situaciones que viven los países. Y lo que quería mostrarles en una imagen ahí es en resumen que en el mundo, que actualmente suma ya 195 millones de casos y cuatro millones de fallecidos, tenemos la ocurrencia de las olas, ¿verdad? La pandemia fue en ascenso al inicio, luego cuando aparece la vacunación en diciembre del año 2020. Doctora, ahí tengo la... Esa es la imagen. Sí, para que usted nos vaya diciendo. Sí, en la zona roja, todos esos son los casos diarios que fueron ocurriendo a nivel mundial. Y en la zona blanca, las muertes. Entonces se ve que cuando se inicia la vacunación a nivel mundial, siempre hubo un aumento en el número de casos por algunos meses, porque las personas se confiaban, como todavía ocurre. Entonces había siempre contagios. Pero luego, sí, en efecto, la vacunación más otras medidas lograron a nivel mundial, ¿verdad? Una reducción en el número de casos por un tiempo, pero luego aparecen las variantes. Ahí está el símbolo amarillo de un coronavirus. Aparecen las variantes y otra vez tenemos un aumento en los casos, ¿verdad? Aumenta la vacunación, hay una tendencia a disminuir, sobre todo en algunos países, no en todos. Y luego, si ustedes ven al final de esas curvas, que coincide con el aumento de la vacunación, hay una tendencia a la reducción. Sin embargo, cuando miramos el caso de Honduras, que es la siguiente imagen, es muy, muy contrastante ver cómo a medida que pasa el tiempo, en la siguiente imagen se mira. Esa es Honduras. En Honduras no hay un aumento y disminución, hay un aumento continuo y exponencial en el número de casos. Y esta es la estadística oficial que nos brinda Sinajeri, la Secretaría de Salud, que sabemos que a pesar del subregistro que pueda haber en el país, los números están claros, ¿verdad? El que duda de que tiene que seguirse protegiendo, pues ahí tiene lo que pasa. Y resalto algunos eventos que han ocurrido en esta sociedad que contribuyen al aumento de casos. El huracán o los huracanes del año pasado, luego la Navidad, luego las elecciones primarias o internas que hubo en marzo, luego tenemos en abril el periodo de vacaciones y ahí hay un coronavirus otra vez, que son las variantes. Entonces estamos como contra las cuerdas aquí, porque la pandemia sigue en aumento con una letalidad de casi 3%. ¿Qué significa eso? De cada 100 personas que enferman, 3 están muriendo. Así en promedio, para que el público lo entienda. Y otra cosa es que el virus ha duplicado su eficacia. ¿Por qué? Porque solamente en los primeros seis meses del año 2021 acumulamos todos los casos que habíamos tenido hasta diciembre, ¿verdad? O sea, que en seis meses hicimos todo lo del año pasado en términos de acumulación de casos. Es decir, nos redobló el esfuerzo del virus, nos estamos quedando atrás con una población también golpeada, ¿verdad? Por todo el impacto mental, económico, social de la pandemia, con el personal de salud agotado, igual que los hospitales agotados, igual que la economía del país agotado, más todas las crisis sociales y políticas que tiene Honduras, que no las podemos olvidar como un contexto. Y me quedo aquí con la siguiente imagen. Luego podemos ver otras imágenes. En la siguiente se ve cuál es la proyección para enero del 2022. Vamos a recibir el año siguiente con medio millón de casos. Esa es la proyección. Si ustedes ven, sigue en ascenso. Y tiene que haber un giro de timón aquí de parte de todos los sectores, ¿verdad? Porque esa proyección se sigue cumpliendo desde el año pasado. Un aumento de casos y muertes. O hacemos algo. Y esto va a implicar medidas dramáticas, probablemente, medidas difíciles que los sectores tendrán que discutir. Pero ahí, en todos esos casos, aunque son números, pensemos que son vidas, que son familias, que son padres que perdieron sus hijos, que son hijos que perdieron sus padres, huérfanos, gente endeudada, personas con estrés postraumático, lutos no elaborados, porque cuántas personas han muerto y no se les ha podido hacer la despedida, el funeral, como se debería. Entonces, este es el contexto. Así es, Tonduras. Y en la imagen siguiente les ponía de nuevo la jeringuita, ¿verdad? En la anterior, porque la vacunación todavía no está haciendo ese impacto que vimos en años, en países, en la imagen anterior. Todavía estamos lejos de ahí. Y, bueno, aquí estamos viendo solo el año 2021. Y ahí puse los últimos tres meses en esta imagen. Ustedes pueden consultar todas estas imágenes en la página de UNITEC. Ahí está la sección del observatorio. Pueden navegar, incluso ver la casuística por departamentos y ver más estadísticas que estamos agregando cada día. Y la línea verde llamó la atención que es el número de casos graves. Los azules son los casos que van apareciendo que aunque varía el diagnóstico porque varía el número de pruebas que se haga, la gravedad va en aumento, lo que nos confirma que aunque no tengamos pruebas de biología molecular para ver cuáles variantes son, esas variantes ya están aquí porque el perfil epidemiológico dice que el virus se contagia más y que está más grave. Y la línea roja es el número de muertos que en este tipo de imagen no se ve mucho porque está reducida, pero en promedio, en la semana anterior a este gráfico, los siete días previos, murieron 33 personas por día, que significa entre una a dos personas por hora, porque hay días que han muerto hasta 70 personas, ¿verdad? Entonces, si usted ve el número también de camas disponibles de las personas que están en cuidados intensivos, pues las camas han aumentado de 60 hasta 80 como máximo. Entonces, esa es la capacidad del sistema de salud. Así que los números nos tienen que decir o nos cuidamos o corremos peligro. Y para quedarnos en esta última imagen, estas son las edades. Comparando también el sexo de las personas, arriba se puede ver los casos confirmados y hay una línea naranja que puse ahí, no es un error, eso es para contrastarles lo que acaba de decir uno de los colegas. es la línea que divide los menores y los mayores de 50 años. Entonces, vemos que hay más casos en menores de 50 años, pero la curva de abajo, entre hombres y mujeres, para la rosado y azul, lo pusimos, vemos que los fallecimientos son mayores en los que tienen más de 50 años. Decía, creo que el colega, el doctor Cosenza, ¿verdad? Se contagian los jóvenes, pero estos están llevando la enfermedad probablemente a las casas, a los adultos mayores y son los que están muriendo, los mayores de 50, bueno, no admitan adultos mayores, ¿verdad? Entonces, esa es la panorámica, obviamente hay diferencias regionales, Cortés y Francisco Morazán siguen siendo grandes problemas, por la mayor población que se tiene, ¿verdad? También, pues, tenemos Islas de la Bahía, Cortés y Valle, como departamentos que por proporción a su población tienen más casos. Así está la situación, la tenemos difícil y obviamente las estrategias son dinámicas, tanto de parte del gobierno como de la población, tenemos que irnos adaptando y viendo cómo hacemos un mejor combate a esto, porque estamos mal, estamos en una crisis sanitaria creciente, vienen las elecciones y podemos hablar luego qué va a pasar si nos llega el proceso electoral en esta situación tan crítica, tan dolorosa. Doctor Cosenza, comentarios, por favor. Sí, bueno, bien lo decía la doctora Reina. Mire, por eso es que se ha utilizado estrategia también en la vacunación. Todo esto de la pandemia requiere de una estrategia y estamos nosotros trabajando en poder vacunar el mayor número de personas en el menos tiempo posible. Y aquí yo quiero reconocer el trabajo que ha estado haciendo el personal de salud, un trabajo bastante grande, un trabajo arduo. Mire, licenciado Raúl, ayer terminaron de vacunar a la última persona a la una y dos de la mañana ellos trabajando porque la Universidad Católica se habilitó al tener suficientes vacunas y poderles dar una oportunidad a aquellas personas que no han podido vacunarse y bien lo decía la doctora Durón, ¿por qué nosotros hemos ido bajando esas edades? Porque sabemos que estas edades son las que andan en las calles, lo estamos viviendo nosotros en los triajes, que son los que están saliendo en este momento diagnosticados con COVID-19 y son los que están llevando la COVID a sus hogares, aquellas personas mayores y sin embargo le voy a decir algo, las personas mayores han estado muy bien cuidadas, yo miraba eso en este momento en el proceso de vacunación como las personas conversaba con algunas personas mayores y decían no, no, si es que no he salido de la casa, doctor, me decían no, me he cuidado, las personas las llevaban en los carros, sin embargo, por eso se implementa esta estrategia también de autoservicio, ¿verdad? Porque sabíamos de que muchas personas pues no iban a querer estar tal vez en un grupo grande de personas, sino de que ellos esperaban su tiempo en el carro, iban bien cuidados, no los bajaban del carro y a estas personas las han cuidado lo más que han podido, pero la verdad que la economía también es importante en nuestro país, necesitábamos ir recuperando todo esto, necesitábamos nosotros salir, yo creo de que el COVID-19 nos ha venido a enfermar a todos, licenciado Valladares, emocionalmente todos necesitamos ese apoyo psicológico al estar viviendo esta enfermedad, el estrés que nos ha causado a todos, por naturaleza los seres humanos somos seres biopsicosociales y realmente el ser humano necesita de esa comunicación que gracias a Dios hoy en día tenemos la tecnología, mire cómo estamos comunicando a través del internet, de todas estas plataformas que se tienen, hoy en día tenemos un celular que podemos estar haciendo videollamadas, pero yo creo que siempre necesitamos a lo que no nos acostumbramos, a ese apretón de mano, a ese abrazo y son cosas de que nosotros hoy en día hemos vuelto a hacerlas y nos hemos olvidado que estamos en tiempos de pandemia, yo creo de que algo que tenemos que tener bien claro que esta pandemia no ha terminado, que esta es una lucha continua de todos los días, que la COVID-19 ha venido prácticamente para quedarse con nosotros, aún estamos navegando ante una enfermedad desconocida, una enfermedad de que la ciencia todavía conoce muy poco, no sabemos cuándo va a terminar lo que es esta pandemia, ya llevamos prácticamente van a ser dos años ya a finales de este año que ya lo que queda es poco de que el COVID-19 haya surgido, es cierto de que se tiene hoy en día una vacuna, pero aún no se tiene un medicamento que nos va a evitar enfermarnos de la COVID-19 ni tampoco se tiene un medicamento que nos va a curar de la COVID-19, sino de que las herramientas que tenemos son las medidas de protección, el uso de mascarilla que independientemente del tipo de variante que ande circulando, del tipo de variante que tengamos en el país, la mascarilla nos va a venir a nosotros a proteger más de un 90% de evitar enfermarnos de la COVID-19. Tenemos que continuar con todas estas medidas de bioseguridad y sobre todo aquella persona que ya tiene la oportunidad de vacunarse, que se vacune, tiene que vacunarse, yo creo que es un trabajo también que lo tenemos que hacer todos y es una responsabilidad que nosotros tenemos con uno mismo, con la salud nuestra, con nuestra familia, el proceso de vacunación, con nuestros amigos, con nuestras personas conocidas, que debemos de ser responsables todos y vacunarnos, es importante, la vacuna es una herramienta más que nos puede ayudar en el control de esta pandemia, así que aquellas personas que tengan la oportunidad de vacunarse, que se vacunen, bien es cierto, lo decía el doctor Guillén, no es que vamos a ver nosotros resultados de la noche a la mañana, este es un proceso y para ver resultados nosotros tenemos que tener concluir todo ese proceso, la persona también tiene que ser responsable, el que se aplicó ya una primera dosis de la vacuna, tiene que aplicarse su segunda dosis y concluir el proceso de vacunación, gracias a Dios, bueno, en el país se han estado aplicando estas vacunas, que toda vacuna que se ha aplicado en el país requiere de una segunda dosis y hay que aplicarse esa segunda dosis para alcanzar la mayor eficacia de la vacuna, usted con una sola dosis no va a lograr esa eficacia del tipo de vacuna que uno se le ha aplicado con una segunda dosis, es importante la aplicación de esta segunda dosis, invitar a la población que ya le corresponde conforme a la fecha que se le ha puesto en la parte de atrás de su carnet, que es muy importante revisar el carnet y saber en qué fecha nos toca que ya se están aplicando la segunda dosis aquí yo le voy a mostrar un carnet en la parte de atrás viene y se pone en esta parte de arriba en color tinta se pone la fecha en que usted se aplicó la primera dosis y en la parte de abajo en grafito se le pone lo que es la fecha en que usted debe de acudir a la cita para aplicarse la segunda vacuna de la COVID-19 en el caso de la vacuna de Pfizer que en algunas personas se le dio cita para el mes de septiembre si usted ya tiene los 28 días no espere la cita que se le puso para el mes de septiembre ya puede usted ir a aplicarse lo que es la segunda dosis de la vacuna de Pfizer para que usted complete todo el proceso de vacunación pero aún la persona esté vacunada debe de continuar con el uso de mascarilla hemos estado viendo en el diagnóstico de las personas que personas con primera dosis están siendo realmente diagnosticadas con COVID-19 por eso es la importancia de concluir el proceso de vacunación y bien lo decía el doctor Guillén lo hemos vivido nosotros en el sector médico que antes licenciado Raúl que no estuviéramos nosotros vacunados todos los días eran cinco personal de salud ingresados en una unidad de cuidados intensivos a diario era un fallecido dos fallecidos del mismo gremio nuestro y hoy en día los resultados son totalmente diferentes y lo vamos a ir viendo los resultados conforme vayamos avanzando con este proceso de vacunación pero si realmente nosotros no usamos las medidas no vamos a bajar el número de personas fallecidas por COVID-19 vamos en un incremento todavía de casos de COVID-19 y yo miraba las estadísticas porque nosotros todos los lunes hacemos un análisis de cada una de las semanas epidemiológicas donde en esta semana que recién pasó en la 29 comparada a la semana epidemiológica 29 del año pasado en San Pedro Sula nosotros tuvimos 33 personas que habían fallecido por COVID-19 en el 2020 en la misma semana epidemiológica número 29 en esta semana epidemiológica número 29 del 2021 nosotros tuvimos tres personas en San Pedro Sula que fallecieron por COVID-19 ¿por qué? porque realmente hemos nosotros estado analizando lo que puede pasar y sobre todo ahora es que nosotros estamos teniendo ese aumento en el número de personas contagiadas pero nos parece que la población también se está confiando como le digo nosotros estamos haciendo nuestro trabajo es un trabajo intenso y aquí yo quiero agradecer al personal de salud hemos hecho aquella sinergia entre gobierno central gobierno local la empresa privada que nos ha estado apoyando las universidades que nos han dado ese respaldo hasta con voluntarios para poder realizar lo que es este proceso de vacunación y hacer de este proceso un proceso masivo en lo que es la vacuna contra la COVID-19 pero realmente tenemos ahora que la población tiene que también hacer ese esfuerzo y luchar para que utilizando las medidas de bioseguridad mas vacunas nosotros podamos realmente librar lo que es la COVID-19 son resultados que no se van a ver de inmediato pero si lo vamos a estar viendo utilizando las medidas de bioseguridad creo que es importante retomar este tema con la población nos estamos confiando con la vacuna esta enfermedad es totalmente diferente a otras enfermedades donde se ha aplicado la vacuna así que yo creo licenciado Raúl de que en nuestras manos también está poder librarnos de esta pandemia de la COVID-19 Doctor Manuel Gamero comentario por favor el micrófono doctor todo lo que se ha mencionado es es importante pero si lo que debemos no debemos desconocer como bien lo dijeron ahí en el observatorio de Unitex es que la la curva pues por lo menos la proyección de datos que nosotros tenemos anda linda por el el rango de 426 mil casos 426 mil 984 casos ya para diciembre del año que viene este año efectivo 2021 31 de enero pues ya andaríamos por unos 454 mil casos 454 mil casos 454 mil 388 y eso es lo con un R lo estamos sacando más o menos el R de punto 90 854 26 que es el que se ha sacado más o menos por el lado de proyecciones ajustándolas por el tema de las de los repuntes en la en la en la cantidad de casos el asunto el asunto más 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 preocupante más bien el hecho es que es cierto la la vacunación es un proceso muy muy importante se está haciendo en forma masiva sin embargo pues estamos viendo también el reflejo de países donde ya la está vacunado la gran la mayoría de la población y estamos viendo el tema de la variante que sí es con la que nos está ocasionando graves problemas incluso hay estudios en este momento donde está demostrado de que los vacunados inclusive pueden sufrir la enfermedad de una forma más leve en el caso de algún segmento de población joven y son portadores de de variantes que tal vez no les van a afectar de la misma manera que le pueden afectar otras personas nosotros pues hemos visto casos tenemos una cantidad de casos más o menos un 24% de casos de los hospitalizados nuestros que tienen primera dosis de vacuna de las diferentes vacunas y que están ingresados con COVID-19 en nuestro hospital en diferentes estadios estamos hablando de lo grave a lo crítico y incluso tenemos uno creo que uno o dos casos que sí tenían ya dos dosis de de vacuna solo que estamos analizando la 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 situación que se dio ahí porque a veces hay gente que se vacuna estando positiva y no nos damos cuenta nosotros que a la hora de la hora pues estando positivos de poner la vacuna que ese es un gran problema es difícil hacer tamizajes a todo el mundo antes de que lo vacune porque sería insostenible para el gobierno decir a todo el mundo va a hacer una prueba de COVID y para estar seguros una PCR y para ver si lo vacunamos yo creo que eso es algo ya es una estrategia completamente fuera de toda lógica sí lo importante como les digo y bien lo mencionó el el doctor Cosenza pues que hay que vacunar y vacunar y vacunar hasta que hasta que pueda buscarse un grado de inmunidad de de rebaño pero que en esta enfermedad pues estamos viendo ese problema como tanto que como bien lo mencionó también que la desconocemos en muchas cosas porque se supone que en Israel ya tienen casi toda la población vacunada y y están con un repunte y tuvieron que cerrar por el tema de las variantes y estamos hablando de la variante delta y la la variante gamma estaba y la delta pero la delta estaba en los Estados Unidos hay una delta plus nosotros hemos identificado variantes acá pero todavía están en el proceso de genotipificación y habría que ver el tema de la variante delta porque para mí que ya está circulando porque tenemos una letalidad que ha aumentado en los pacientes hemos visto un fenómeno bien 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 irregular pacientes que tenían de 8 a 14 días con problemas de enfermedad y que lógicamente después del catorceavo día se supone que serían surgirían al tipo de complicaciones sin embargo pacientes que tienen ingresados en menos de una semana en cinco días están ya con con problemas graves ya presentan complicaciones en un corto periodo de tiempo incluso la letalidad porque así ha habido fallecidos que han fallecido de una forma bastante abrupta eso lo estamos viendo por el agrado de severidad con que los pacientes vienen muchos se confían otros están en los trajes esperando y el problema pues que está surgiendo es ese entonces lo que hay que ver es realmente el tema de que si tenemos igual a nivel nacional el la projetaje de positividad hasta el momento hasta el día de ayer el del 30% en promedio estamos hablando del promedio nacional en una pandemia cuando está bajo control el índice de positividad tiene que ser menor del 5% según las normas internacionales de la O y nosotros todavía no tenemos a ese horizonte la curva como bien lo dijo la doctora pues ella está sacando la parte por la vía exponencial incluyendo si nos vamos por una tendencia lineal pues siempre viene saliendo casi lo mismo le vamos hacia arriba hacia arriba hacia arriba y jamás hemos tenido una meseta en toda la pandemia que es otro gran problema es un fenómeno que también es un poco es un poco interesante de analizarlo por el por qué tenemos esa curva tan elongada hacia arriba y eso denota también el tema del relajamiento en las medidas de contención de la población en todo sentido y el hecho de que se está buscando por problemas también de reactivación económica porque también como bien lo dijo el doctor tenemos la gente tiene que trabajar ese ahí en el país tiene que producir no puede estar tampoco parado pero si tenemos dos mecanismos un poco más diría yo coercitivos a la población claro buscando no no limitar tampoco la la actividad productiva pero si tenemos un grave problema en el tema ya de una supervisión a nivel de establecimientos públicos establecimientos privados donde la gente trae inobservancia de las medidas de bioseguridad e incluso se manifiestan de manera poco bueno poco amable diría hostil hacia la búsqueda del control cuando la gente le reclama se enojan incluso andan con niños sin mascarilla en los mercados creen que los niños no se infectan yo creo que andan bien equivocaditos en eso porque los niños sí se infectan y los más chiquitos se infectan el hospital María ha tenido casos también de letalidad en pacientes menores de un año entonces sí realmente la situación no 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 está muy no está cerca de su resolución yo diría que estamos en una situación que realmente si no hay conciencia de parte de la gente creo que va para largo y el problema que tenemos y como le digo la estrategia pues está siguiendo vacunar a la población en la medida de las posibilidades y ahí te ha hecho un gran esfuerzo el problema es que a veces los esfuerzos vienen a ser banales cuando la gente desaprovecha esa oportunidad se pone en su primera dosis y lo que hacen realmente es irse a la calle creyendo de que las cosas ya están bien que pueden andar sin mascarilla y de repente pues lógicamente que con las diferentes vacunas en promedio la cobertura de la primera dosis anda alrededor de un 33 a 35% y después viene ya la cobertura total que viene con la inmunidad que puede adquirir por la segunda dosis entonces definitivamente el tema no es el tipo de vacuna en sí sino que es la forma o la práctica que la gente tiene esas actitudes y prácticas que tenemos nosotros inclusive el hecho de la inobservancia el hecho de ser irreverentes ante los controles legales aquí aquí si se puede pasar el semáforo en rojo se lo pasa y solo porque me dio la gana de pasarme el semáforo en rojo y entonces el problema que tenemos es ese y eso sí es grave porque sí se tendría que ver la forma de poner mecanismos un poco más positivos ya hubo una cadena nacional pues el ciudadano presidente pues ya dejó entrever la amenaza de que podía volver a cerrar si seguía esta situación de esta manera para la gente ¿no? porque vivimos en esto el riesgo es todo ¿no? el personal de salud pues lo que estamos en los hospitales lo que estamos recibiendo es el impacto de la situación es donde más vemos las consecuencias de esto porque ahí definitivamente como le digo en este momento inclusive dimos altas y tenemos ya un 70 y más o menos andamos en unas un 70 y 75% de ocupación o sea que tenemos todavía ya por la salta que se han dado y incluso hubieron dos fallecidos hasta el día de ayer entonces sí tenemos el problema grave realmente y esa letalidad está en diferentes segmentos de edad no solamente pacientes de tercera edad sino que tenemos pacientes ya de mediana edad y algunos pacientes jóvenes con algunos tipos de comorbilidades que también están el virus ha sido letal para ellos si debemos dejar en claro que si en pacientes vacunados algunos casi los que tenemos la mayor parte están nosotros a pesar de que están en estado delicado pero no han llegado a un estado crítico o sea si en alguna medida pues ha funcionado de alguna manera no llegan a esos extremos ha habido uno que otro y en el caso pues ya de la dos dosis pues sí lo lógico sería esperar que la enfermedad pues actúe de una manera un poco menos menos letal lo más importante como vuelvo a reiterar es el hecho de que sí tenemos más de un 25% un 24.5% de incremento en relación al año pasado de los casos en la perspectiva de hoy ese es alto también un 29% de incremento en cantidad de fallecidos este año es y ya superó la cantidad de fallecidos de todo el año 2020 eso sí también ya es eso es una tendencia que tiene que ver ya con el tema de las variantes y la letalidad que ellas pueden ocasionar en la población hay un número de investigaciones todos los días las consultamos bueno hay una cantidad creo que nadie puede leerse todo lo que sale todos los días yo creo que sería casi imposible pero por lo menos sí hay investigaciones que son más certificadas el caso de The Lancet Journal of American Medical Association que llama también donde vemos algunos estudios que se están ventilando igual el MIT hizo hace poco un estudio donde encontraron de que uno de los factores fundamentales que puede haber en el COVID es el tema de la inmunidad que uno puede tener en la nasofaringe que es la caracterización como bien lo dijo el doctor el tema genético de cada quien donde hay gente que si tiene o sea sus células en esa zona tienen o sea combaten o sea el interferón tienen mayor cantidad del interferón producen y pueden detener o combaten el virus de manera más adecuada y se ha visto que unos pacientes que van a estados críticos esas células producen menos interferón eso lo acaban de encontrar ahorita hace poco entonces cada día van apareciendo nuevas cosas y eso sí es un problema como digo el tema de las variantes que todo el mundo habla de variantes pero no sabe en primer lugar que el problema son mutaciones en primer lugar las mutaciones un conglomerado de mutaciones se convierten en variantes y esos conglomerados de variantes pueden convertirse también o demasiadas mutaciones ya se pueden convertir en una nueva cepa todavía no hemos llegado a eso afortunadamente pero sí tenemos ya variantes que están trabajando a nivel de la espícula S y donde vemos algún tipo de exámenes que ya no están identificando el virus porque evaden ese diagnóstico entonces se están hablando de hacer unas nuevas pruebas ya con alguna caracterización de variantes en el caso de las pruebas de PCR estamos hablando ya es un trabajo que se está haciendo ya para poder hacer identificación de variantes pero sí el tema es que el tema de las medidas de bioseguridad se tiene que seguir en el país no se puede el tema de la mascarilla es inevitable que va a tener que seguir usando independientemente de que tenga la persona dos dosis de vacuna tiene que seguir usando o sea no hay otra forma y el distanciamiento social y como vuelvo a reiterar el tema de que sí se tiene que analizar el tema de tomar un poco de medidas más enérgicas con la inobservancia de las medidas de bioseguridad por parte de la población en diferentes escenarios que nosotros vemos hay una gran circulación de personas hay viajes fiestas vacaciones un montón de cosas y ahí es donde estamos viendo esos brotes en diferentes lugares que sí nos están generando graves problemas departamentos como nosotros el más afectado estamos ahí el municipio donde más casos existen pues lógicamente es el municipio con mayor cantidad de población que es el distrito central de ahí hay otras todos los días pues miramos o analizamos el boletín que se manda porque lo mandan con la cantidad de personas pero yo me tomo la molestia de contarlo uno por uno o sea es un tema así como de obsesión pero es obsesión de parte epidemiológica porque así tiene que ser sin embargo el asunto es que si vemos esas tendencias y como vuelvo a decir la parte de la trazabilidad en las pandemias el tema de la pandemia la trazabilidad es importantísima y la medición de las realmente de lo que de que una pandemia realmente está controlada tiene que ver también con las unidades de cuidado intensivo y las unidades de cuidado intensivo porque esas son las camas que hay que medir en pandemia si están llenas en todas partes significa que la situación no está bien o sea independientemente a veces de que tenemos que es lógico que se puede dar porque mucha gente inclusive y a algunos no les gusta ir a hacer pruebas porque no quieren saber lo que les pasa que ese es el otro gran problema que tenemos sin embargo es que es cierto y la gente entra en negación y entonces entramos en otro lío ahí que es terriblemente malo sin embargo estamos viendo ese tema pero las unidades de cuidado intensivo son la medida una de las medidas fundamentales en el tema de trazabilidad de pandemia hay 7 indicadores de trazabilidad la letalidad es otro indicador y la letalidad solo sirve para fines del impacto de la pandemia que eso no sirve porque son indicadores que se miran a posteriori o sea no son indicadores de impacto que los vemos de una forma inmediata pero si el indicador del impacto es la ocupación de la unidad de cuidado intensivo y eso es importantísimo el índice de contagiosidad también el R es importante tenemos que ver cuánto estamos con el R y qué variantes tenemos nosotros porque la verdad que sí hay una alta transmisibilidad de la enfermedad y esto sí ya está castigando algunos departamentos y cortez que ha bajado en alguna medida hay más orden en el cortez es que la gente ya per se en una zona industrial yo creo que tiene una la dinámica en la zona en la zona norte es un poco diferente a la zona central nosotros el orden en San Pedro Sur hasta las calles están por avenidas aquí el Teguiapa tiene que ir al lado de Chindadías para que encuentre un lugar entonces allá no es la séptima la quinta y la octava y usted tiene que buscar la calle ese es otro tema entonces el tema de la cultura también tiene que ver por la región eso es lo más importante y me dice don Emilio Hasbro buenos días Raúl preguntarle a los doctores por qué no han considerado importar la vacuna Johnson yo le contesté que porque somos pobres le puse yo pero ya aquí el doctor el viceministro Freddy va a dar respuesta interesante programa me dice Emilio a la gente joven le vale riata andan jodiendo en bares y discotecas por eso están contagiados ya días tendríamos más vacunas y en tiempo si no se hubieran robado esos 1300 millones de las chatarras no pero la verdad que jóvenes y viejos no hacemos caso si juega la elección vamos todos a ver un partido el otro día yo fui a la casa de Milton Jiménez a ver un partido no me quiero excluir de eso después dos amigos salieron pegados y espero que se recuperen pero la gente no hacemos caso es mentira perdonen los invitados los televidentes es paja los hondureños no hacemos caso nos gusta la pijineada juega la selección vamos a ver el partido doctor bueno nosotros fíjense que se está riendo porque es cierto lo que estoy diciendo en buena medida si tiene mucha razón es que no hacemos caso ni la clase A ni los más pobres ni los más ricos todo el mundo y todos tenemos gente que ha muerto conocemos gente que ha muerto de acuerdo y no hacemos caso si yo no creo que exista una persona del país que no haya tenido un familiar cercano un amigo un conocido o un pariente fallecido entonces yo creo que nosotros tenemos también de que tener mucha conciencia comparto plenamente lo que ha dicho el doctor Cosenza el doctor Gamero y también lo que ha dicho la doctora Durón mire ella mencionaba una gráfica hace unos minutos hemos tenido aumento significativo de casos durante todo el 2021 ¿por qué? y aquí de verdad don Raúl que no me quiero excusar de las responsabilidades del gobierno estamos claros que todas las gerencias tienen un proceso de mejora continua pero aquí hay una realidad nosotros tuvimos una disminución de más del 80% de casos en los meses de septiembre y octubre del año anterior pero luego se nos vienen dos tormentas tropicales catastróficas además las fiestas de diciembre que no quisimos hacer caso que todas las personas hicieron reuniones y más allá de eso el proceso de elecciones internas del mes de marzo semana santa y en qué cuál ha sido la conclusión de este tema aumento significativo de casos y además de ello también la sostenibilidad en casos se ha dado todo el 2021 la doctora mencionaba seis meses de enero a junio han superado los casos que se dieron de marzo a diciembre el año anterior y esto no es una casualidad es parte de la irresponsabilidad de cada uno como ciudadanos además de los procesos que se han dado en ese trayecto la pandemia nos dejó una catástrofe en todos los aspectos el tema económico el tema de la pandemia los hacinamientos en los albergues y luego San Pedro Sula tuvo un epicentro muy alto en los primeros meses de este año gracias a Dios ellos con todo el trabajo que se ha estado haciendo ahí de la mano del doctor Cosenza y todo lo que se ha gestionado para ese sector ha habido mucha unidad también ahí de todos los sectores por un lado el alcalde la región de salud la parte de la gestión del doctor y otros actores involucrados y eso es muy importante además de ello también cuando usted me menciona el tema de Johnson mira Don Raúl nosotros tuvimos innumerables reuniones para gestionar vacunas tanto de compra bilateral como por otros mecanismos de donación y otros mecanismos multilaterales en su momento fue muy complejo el tema porque nosotros nos sentamos con Johnson en Johnson esto probablemente no ha sido público pero yo se lo digo con propiedad nos dijeron la reunión duró 15 minutos tuvimos dos reuniones con ellos y su respuesta fue clara y nos dijeron no podemos hacer compras bilaterales porque ustedes están bajo el mecanismo COVAX y nosotros le vamos a vender gran cantidad de nuestra vacuna a COVAX entonces la reunión duró 15-20 minutos hicimos dos intentos con ellos y la respuesta fue la misma ahora también no podemos dejar de darnos hasta cierto punto ese nivel de gestión del gobierno acá nosotros yo le digo yo no soy una persona polémica pero si me gusta hablar con la verdad en su momento nos criticaron y que nos hacía falta el tema de la gestión se acuerda de ahí luego viene y ellos todo el sector privado empezó a buscar vacunas no hubo manera de compra de vacunas ¿por qué? porque era una cacería a nivel internacional el tema de la vacuna en su momento nos dijeron no hay contrato con Pfizer hoy gracias a Dios vamos a tener flujos sostenidos durante todo el 2021 solo en este mes de agosto van a venir más de medio millón de vacunas Pfizer entonces vamos a tener lotes semanales las últimas cuatro semanas don Raúl ha venido un lote por semana dígame algo doctor un periódico español no sé si fue el país o ABC dijo que en Honduras nos íbamos a tardar 10 años en vacunarnos es cierto yo le garantizo bueno hoy don Raúl ya tenemos 4.5 millones de vacunas para inmunizar a 2.2 millones de hondureños aproximadamente en las próximas semanas a nosotros nos van a venir buenos lotes de vacunas y nosotros confiamos en el multilateralismo y en su momento se nos criticó mucho por ese tema del multilateralismo pero luego también a la par hemos hecho compras bilaterales con fondos de inversión rusa con Pfizer también y nosotros yo le garantizo que al menos el 50% de la población hondureña elegible para vacuna que anda alrededor de 7 millones de hondureños la población elegible al menos el 50% la vamos a tener vacunada este 2021 la promesa de las firmas contractuales es el cumplimiento del 100% de lo contratado para este 2021 y nos han ido cumpliendo hemos tenido alguna dificultad con el fondo de inversión rusa sabemos que hay 40 mil hondureños que hoy tienen alrededor de un mes para aplicarse su segunda dosis pero también ha habido mucha desinformación en torno a esto y yo creo que no podemos caer en esto también recientemente leía el pronunciamiento del conservatorio de COVID del que dirige la doctora Durón y me parece muy acertado hoy por hoy tenemos el fondo de inversión rusa nos ha dicho que hay 3 semanas para el cumplimiento de esas 40 mil dosis nos vamos a quedar con eso porque no podemos ser irresponsables nosotros de decir que vamos a hacer una intercambiabilidad de vacunas cuando nos va a llegar ese componente y estamos confiando en ello y yo mandaría un mensaje también a todos los colegas porque mire yo se lo decía la vez pasada en otra televisora que hubo médicos que estuvieron con nosotros al principio y nos decían negociamos con Rusia apúrense con ese contrato y hoy le están diciendo a la gente que se aplique otra vacuna eso me parece le voy a contar fíjense que aquí el colegio periodista nos dio unas vacunas de Sputnik entonces yo tomé la lista y mandé a los camarógrafos y a los periodistas que están en la primera línea a las presentadoras no las mandé ni Fiyot porque nosotros estamos aquí hoy no les han puesto la vacuna y entonces con respecto a eso don Raúl mire nosotros nos regimos por lo que digan los fabricantes de la vacuna doctor pero mire y sáqueme de la ignorancia porque yo decía que si te ponen la vacuna y te dicen que te la van a poner tres meses paja la vacuna la tienen que poner 22 días después a la gente no necesariamente mire todas las farmacéuticas son diferentes doctor si por eso y fíjate lo veo usted tan sincero pero tres meses después doctor es más yo tengo acá y me gustaría que lo compartiéramos el artículo científico directamente del instituto Gamaleya donde ellos han facultado para aplicar ese segundo componente entre 21 a 90 días y es importante que nosotros yo he tratado de hacerlo público yo decía que era paja del gobierno que era que no tenía la vacuna porque ponerse la vacuna tres meses después mire por ejemplo nosotros hemos visto científicamente que el caso de AstraZeneca en algunos países a nivel internacional la pusieron a un mes hoy estamos viendo mire que ellos dos como lo quedan viendo los resultados concretos de aplicar esa vacuna 8 a 12 semanas no tenemos médicos fallecidos ya no tenemos personal de salud entonces todo tiene un porqué y también las normas internacionales don Raúl nos dicen que cuando tenemos escasez de vacuna tenemos que priorizar la mayor cantidad de personas vacunadas con una primera dosis hoy tenemos vacuna gracias a Dios y por ejemplo Pfizer lo estamos aplicando a los 28 días Moderna estamos aplicando a los 28 días también Sputnik se tomó la determinación por una comunicación del fondo de inversión rusa y el Instituto Gamaleya de aplicar ese segundo componente entre 21 y 90 días hicieron estudios científicos y eso no es algo que la Secretaría de Salud dijo lo vamos a hacer de esta forma sino que fue el mismo productor de la vacuna la que se pronunció en base a ello el viernes recientemente tuvimos una reunión muy importante con ellos y ellos nos hablaron de que en un plazo no mayor a tres semanas nos iban a enviar ese segundo componente hoy tenemos un contrato firmado con ellos nos vamos a quedar con eso don Raúl y les vamos a confiar plenamente y también aquí hay que mencionar algo muy importante porque nosotros hemos estado al frente de esas negociaciones la negociación con el Fondo de Inversión Rusa fue bajo una modalidad llamada pago contra entrega hemos pagado hoy a la fecha 46 mil dosis no más que eso tenemos hay muchos países que están complejos con este mismo contexto el caso de México que contrató 24 millones y le han cumplido alrededor de 4 millones de dosis el caso de Guatemala que contrató 16 millones de vacunas y le han cumplido 830 mil dosis el caso de Argentina que ha contratado innumerables cantidades de dosis y tampoco ha habido un cumplimiento contractual del Fondo de Inversión Rusa nosotros vamos a confiar en que ellos nos van a cumplir con estas 40 mil dosis hemos hablado enérgicamente con ellos de la importancia de este cumplimiento contractual porque son 40 mil hondureños en su mayoría 33 mil hondureños fueron del Distrito Central y las otras 7 mil personas fueron en 4 regiones del país entonces tenemos todavía un plazo alrededor de un mes se vence el 20 de agosto don Raúl para tomar esa determinación y todas las personas que fueron inmunizadas con la farmacéutica Sputnik que es una muy buena vacuna por cierto tiene más del 92.7% de efectividad entonces la literatura nos dice eso pero los rusos no están cumpliendo así es eso tenemos que también aceptarlo nosotros hemos sido claros con ellos de que estamos a punto y que hay mucha ansiedad y desesperación en los hondureños y nosotros la idea es darle certidumbre a ese hondureño que se aplicó la vacuna Sputnik porque también recientemente hablábamos de que hay un buen porcentaje y lo mencionaba el doctor Cosenza lo mencionaba la doctora Durón también de hondureños que no quieren vacunarse que tienen esa idiosincrasia ese tema ideológico ese tema religioso y yo creo que no podemos caer en ese contexto todas las vacunas que tenemos son vacunas seguras que han sido estudiadas científicamente y nos van a garantizar que cuando lleguemos a esa inmunidad de rebaño vamos a empezar a ver un cambio en el país y le digo algo ¿cuántos hondureños tienen que estar vacunados para tener inmunidad de rebaño? bueno, tenemos la población elegible son 7.1 millones de hondureños vacunados la población elegible cuando vamos a alcanzar alrededor de un 80% de esa población alrededor de que serían 5 millones de hondureños en ese momento nosotros vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño hay otra literatura que nos habla que con el 70% de la inmunidad estaríamos disminuyendo disminuyendo más del 50% la forma grave de la enfermedad y los contagios en nuestro país entonces le hemos apostado a eso de hecho quiero contarle a don Raúl y pueblo hondureño que hemos decidido priorizar departamentos que hoy están muy complejos y con este 1.5 millones que nos llegó de parte del mecanismo COVAX y Estados Unidos vamos a priorizar 11 regiones del país para vacunar masivamente dentro de ellas y Tegucigalpa toda la parte del distrito central Francisco Morazán y también Cortés La Paz Olancho Danlí toda la zona del paraíso Comayagua incluso que ha estado muy complejo los casos vamos a vacunar masivamente y ese resultado epidemiológicamente lo vamos a venir viendo en un mes y medio cuando ya la mayoría de su población o se haya contagiado o esté vacunada entonces esos esos temas epidemiológicos son muy importantes creemos fielmente en eso porque como decía la doctora Reina las estrategias planteadas deben de ser concretas y son variantes todos los días en su momento nosotros creíamos que se acuerda usted al inicio que tenían sanitizadores que habían pediluvios que había que unos casi lo tenían que bañar para entrar a un lugar hoy ya no se usa eso hoy la ciencia nos ha ido cambiando el contexto y nos ha dicho bueno aquí hay dos cosas importantes la mascarilla y el distanciamiento físico eso es lo vital y el lavado obviamente frecuente de las manos pero en ese contexto es lo más importante vamos a la parte final me dice Arturo Vides buenos días Raúl una consulta para los doctores los estudios realizados por el gobierno nos dicen que de 10 nuestras 6 son positivas y son gente asintomática quiere decir que somos 10 millones que si somos 10 millones 6 millones son asintomáticos que pasa si esta gente se coloca vacuna siendo portadores del virus asintomáticos ya que cualquier persona está colocando la vacuna está bien la pregunta de Vides aquí William el ingeniero nuestro de audio me dice que es cierto hay que a las personas que ya le dio el COVID y le aplican la primera dosis el resultado es como que tuviera las dos dosis bien vamos a la parte final inicio y agradezco a la doctora Reina Durón doctora si muy interesantes preguntas de hecho yo creo que vamos a necesitar algún tipo de de centro de atención de preguntas de la población yo sugeriría que hagamos un un esfuerzo adicional educativo tanto de la academia como la Secretaría de Salud porque hay preguntas muy interesantes siempre si hay algunos estudios que muestran que hay más anticuerpos o mejor respuesta inmune cuando alguien tuvo COVID primero y se vacunó después hay algunos datos luego si sabemos hay un estudio nosotros tenemos un estudio de farmacovigilancia post vacuna es un estudio piloto en el país y si hemos detectado que hay aproximadamente una quinta parte de los vacunados que han tenido algunas situaciones porque ya tenían pruebas de COVID positivas o a veces han malinterpretado algunas pruebas se vacunan y se hacen pruebas de anticuerpos y claro al tener una vacuna van a tener anticuerpos aunque no se hayan enfermado entonces a veces hay una confusión si ellos tuvieron COVID o no pero si puede darse la situación de que alguien ande asintomático y se enferman casualmente posterior a la vacuna hay muchas cosas que son circunstanciales ¿verdad? pero puede puede darse en algunas personas de acuerdo a su sistema inmune que son asintomáticas y al tener los antígenos de la vacuna en su cuerpo pues puedan tener un desencadenamiento de síntomas ¿verdad? porque aumentó la respuesta en su cuerpo entonces si son múltiples situaciones y por eso se necesita que haya algunos puntos de contacto de la población a la cual suceden situaciones especiales por eso una apuesta desde el observatorio de UNITEC ha sido que tengamos más experiencia de farmacovigilancia en el país porque ¿dónde va la gente que tiene problemas de coagulación que tiene algunas enfermedades de base que hace que pues tengan reacciones pos vacunas digamos más intensas o las personas tienen pues otras cosas que les pasan en su salud entonces si necesita consultar sus médicos consultar expertos y yo dejo aquí la propuesta de que hagamos algún tipo de no sé call center o algún tipo de página de preguntas y respuestas porque nuestra población necesita orientación incluso sobre el tema de los cruces la gente nos pregunta mucho sobre el cruce de vacunas y necesitamos informar más ¿verdad? no sé si es un tema que se va a tocar hoy ¿verdad? pero lo mejor es que haya un contacto bien estrecho entre la ciudadanía y el personal de salud para que podamos ayudarlas a resolver esas inquietudes para aconsejarle y sobre todo pues prevenir situaciones de riesgo porque algunas personas han hecho cruces de vacunas sin consultar y a veces no buscan atención médica a tiempo porque les da pena entonces creo que la comunicación debe mejorar entre nosotros para que podamos ayudarle a la gente con todas las cosas que les pasen muchas gracias a la doctora Reina Durón siempre muy gentil por su participación con nosotros aquí en Canal 11 voy ahora con el doctor Gamero doctor Gamero gracias recomendaciones a la gente por favor doctor bueno el tema de las vacunas es bien complicado hay que aclarar ¿verdad? que las vacunas que nosotros las que están disponibles en el país y las que se han aplicado son vacunas unas por una tecnología de ARN mensajero que lo que hace me da instrucciones a la célula y más que todo no es inoculación del virus y en las otras pues hay un virus un virus adenovirus en el cual se le han puesto algunas secuencias de lo que es el coronavirus pero no es el virus en sí entonces ninguna le va a producir en sí la enfermedad sino que puede producir las reacciones adversas que puede tener o hay eventos asociados a vacunación que le llaman exavi y están los evadies que son los eventos también que son de definición de algunos predefinidos que se pueden dar sin embargo el tema como le digo el hecho de poner la vacuna en alguien que está infectado lo más lo más probable es que la vacuna no va a sostener ningún efecto en ese momento sino que el problema va a ser el tema con los vacunados sí lo que dijo la doctora es completamente cierto se toma como alguien enfermo hay un periodo que todavía en algunos casos algunos hablan de seis meses yo he conocido casos que tenían más de un año incluso que tuvieron COVID-19 y tenían más de un año y tenían todavía anticuerpos del enfermedad y el hecho de poner la segunda la vacuna pues lo que hace es reforzar la inmunidad y se consideraría en algunos casos en algunos estudios menciona que se considera vacunado una persona que ya pues tuvo COVID-19 y le pusieron ya una dosis de vacuna pero eso todavía está en mucha discusión el tema también como vuelvo a reiterar los consejos pues los más fundamentales pues seguir siempre las medidas de bioseguridad el distanciamiento social el lavado de manos siempre la mascarilla es fundamental no tocarse la cara o sea el tema ese de no tocarse la cara ni tocarse los ojos que es la puerta de entrada para cualquier vehículo viral en el caso de la gotícula que es la transmisión que se da por medio de este virus y pues como bien lo dijeron los colegas pues hay que seguir con el tema de la vacunación como les vuelvo a garantizar el tema como les digo es lograr vacunar la mayor cantidad de gente posible al tener una inmunidad de rebaño ya robusta se podría llegar a una disminución de la cantidad de casos que eso sería lo esperado pero como les vuelvo a reiterar si tenemos que estar siempre pendientes a lo que hemos visto en otros países del mundo donde ya tienen una ya tienen una la cantidad de población suficiente para generar inmunidad de rebaño y ya estamos viendo más bien repuntes de la enfermedad con variantes que si son variantes de preocupación por el tema de que esas variantes o sea la transmisión sostenida de la enfermedad puede estar condicionando que se generen más variantes hay una gran cantidad de variantes que se han generado pero las de preocupación son cuatro hasta el momento pero entre más mutu un virus siempre hay que esperar que van a existir más variantes y ojalá pues que no se llegue a dar ya el tema de demasiadas mutaciones en un virus puede producir una nueva cepa que sería catastrófico de todo punto de vista epidemiológico o sea que desde el punto de vista de la epidemiología eso es un tema hay mucho mucho trabajo por hacer y consideramos de que si se ha buscado la mejor manera posible pues el sistema de salud por lo menos el sistema de salud público de este país que la Secretaría de Salud ha respondido de la manera más adecuada posible o sea ha hecho lo posible desde todo punto de vista para lograr sostener esta situación y lo vemos desde ese punto de vista porque la verdad que quien ha respondido al final pues ha sido el sistema público o sea este tipo de problemas de salud pública de alta intensidad de alta magnitud no son manejables por otros sistemas de equipo privado sino que es el público el que ha manejado la cuestión y por lo tanto y en un país que predomina el sistema público de servicios que estamos viendo entonces la legitimidad que tiene el sistema público de servicios y más bien tenemos que hacer grandes esfuerzos para poder mejorarlo y rescatarlo de alguna medida y fortalecerlo que es lo que se ha estado haciendo con la contratación de personal y yo creo que sí esta vez pues más bien en países como en Europa en España pues ya estaban en un tipo de un modelo de privatización que ellos estaban implementando en Europa y prácticamente se dieron cuenta de que eso más bien les había ocasionado graves problemas para enfrentar la pandemia y está más bien ya en una gran discusión para replantear otra vez el fortalecimiento del sistema público como lo han tenido muchos países del mundo vemos el ejemplo de Suecia como un sistema público claro en países con muchos recursos económicos y máximo en países pobres como los estamos nosotros países en desarrollo el sistema público es el que debe prevalecer eso es lo más importante y que la gente tiene que entender que tienen que seguir las medidas de distanciamiento social tienen que seguir con la mascarilla tienen que seguir con la responsabilidad si no somos responsables entonces todos los esfuerzos que puedan hacerse por las organizaciones tanto lo que es del sector público del gobierno son prácticamente se vuelven infructuosos por la misma inobservancia por la misma terquedad de la gente yo creo que es importante que la gente entienda de que estos no son juegos están jugando la vida con la vida de otras personas no solo con la vida de ellos sino con la vida de sus propias familias hay gente que lleva a su familia el virus y realmente por su irresponsabilidad son hasta culpables de muerte dentro de su propia familia es lo más importante muchas gracias al doctor Manuel Gamero por su colaboración esta mañana voy a despedir ahora al viceministro Roberto Cosenza que yo públicamente reitero para mí él ha hecho una gran labor allá en el norte del país y creo que fue una acertada decisión de Juan Orlando Hernández presidente del país colocarlo a él al frente de allá yo no tengo nada contra la ministra me parece una buena persona un buen ser humano pero si a mí me dicen Raúl manejar ese helicóptero no puedo es la verdad ella puede ser buena administradora no sé pero esta es una pandemia y Roberto Cosenza lo ha hecho bien doctor Cosenza gracias comentarios finales y le reitero mis felicitaciones y el apoyo que le da usted a la gente que eso es bueno también su su carácter de ser humano para ayudarle a la gente doctor sí licenciado antes que todo yo quiero decir que este no ha sido un trabajo solo de Roberto Cosenza sino que ha sido un trabajo de un equipo y aquí ha sido esa sinergia que hemos hecho gobierno central gobierno local los directores de los hospitales que realmente también ha dado el frente en esta lucha los jefes regionales la empresa privada que nos ha estado apoyando y de igual forma bueno la población que realmente juega un papel importante en esto donde debemos de utilizar las medidas de bioseguridad nosotros vamos a continuar trabajando dándole el frente ante esta pandemia estamos en los triajes que las personas lleguen en las primeras fases de la enfermedad que no se queden en casa cupo hay en los triajes para poder atender a la población tenemos triajes con una capacidad de atender hasta mil personas al día así de que que acudan en las primeras fases de la enfermedad que no esperen estar con aquella falta de aire para poder ir a buscar ayuda médica ya se tiene más de un año en el país de estar ante con esta pandemia por lo tanto el personal ha logrado desarrollar un expertise en poder tratar los pacientes con COVID-19 y poderle hacer sus exámenes diagnósticos para poder tener realmente un diagnóstico preciso y darle el tratamiento adecuado que cada paciente lleva que no se automedique la población cada paciente un mundo totalmente diferente y decirles a la población que acudan a vacunarse los hondureños debemos de vacunarse en nuestras manos está poder enfrentar realmente esta pandemia los escenarios de la vacunación hoy en día son totalmente diferentes a los escenarios que anteriormente teníamos cada día es diferente la estrategia que se debe de ir tomando en esta pandemia hoy en día tenemos vacunas antes de nosotros teníamos una limitación de esas vacunas que la tenían a nivel mundial pero hoy en día tenemos vacunas todas las vacunas que se han aplicado en el país requieren de una segunda dosis por lo tanto la población debe realmente determinar ese proceso de vacunación sea que al inicio usted haya tenido cierta cantidad de anticuerpos debe de concluir ese proceso de vacunación y aún así debe de continuar con el uso de mascarilla el lavado frecuente de manos guardar la distancia de persona a persona no olvidar que aún estamos en tiempos de pandemia que la pandemia no ha terminado que la vacuna es una herramienta que se suma a las medidas de control pero no va a eliminar ni va tampoco a erradicar lo que es esta pandemia así que muchas gracias por darnos esta oportunidad licenciado Raúl poder llevar estos mensajes a la población y siempre lo voy a decir solo juntos vamos a poder librar lo que es la COVID-19 muchas gracias muchas gracias al doctor Cosenza al doctor Roberto Cosenza al doctor Manuel Gamero a la doctora Reina Durón e insisto ojalá haya más funcionarios como el doctor Roberto Cosenza un buen funcionario así debe ser lo felicito doctor y lo bueno es decir las cosas las cosas buenas que hace el doctor Roberto Cosenza y en San Pedro lo ha demostrado reitero mis felicitaciones voy ahora a un resumen y no voy a despedir al viceministro Freddy Guillén porque voy a hablar de vacunación vamos al resumen voy a aprovechar que está el viceministro Freddy Guillén aquí conmigo hay desorden en la vacunación Víctor muchas gracias licenciado Raúl Valladares y televidentes de la entrevista me acompaña el viceministro de salud César Barrientos se ha logrado solventar este impase que se había dado hoy aquí en el polideportivo ya los ciudadanos que vienen a pie están ingresando ya se le está aplicando la vacuna al igual que los vehículos también las personas que vienen en vehículos ya están siendo atendidos si un tema de comunicación una confusión entre la seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras hablamos de habilitar un edificio más y un acceso diferente eso es para la campaña de la vacunatón que estaremos realizando que aprovechamos el momento para invitar a la población de 35 años que nos puedan acompañar el sábado y el domingo a esta actividad que tenemos programada sin embargo se solventó la comunicación con la seguridad con las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ya está volviendo toda la normalidad las modalidades vehiculares ya están ingresando y las personas de manera peatonal también lo están haciendo de manera ordenada tiene que tener paciencia la ciudadanía viceministro pues tomando en cuenta que ellos tienen asegurada su segunda dosis hay un cierto momento en el que la población considera venir a los puntos de vacunación de manera temprana 3, 2 de la mañana sin embargo el llamado es a la población que tenemos las dosis aseguradas que la jornada se puede llevar de manera ordenada en toda la jornada en el tiempo que hemos establecido para generar la vacuna y el llamado a la población para que mantengamos un balance en los puntos de vacunación asistir a su segunda dosis en el mismo lugar donde recibió su primera dosis eso nos permite a nosotros tener un balance y un mejor control de la vacuna asignada para cada uno de los puntos muchas gracias viceministro de salud César Barrientos pues él personalmente ha venido aquí al polideportivo de la universidad nacional a supervisar ya solventado este impase nosotros reconocemos lógicamente el trabajo de las autoridades no es una tarea fácil la gente también está desesperada y afortunadamente ya todo ha vuelto a su normalidad aquí en el polideportivo con estas imágenes completamente directo yo regreso con usted al ser principal de la entrevista Gisela en el seguro así es buen día licenciado y a los televidentes de la entrevista le informo que en lo que va de estos meses del año han fallecido 478 personas por COVID-19 en el Instituto Hondureño de Seguridad Social Apenas una cifra menos para la totalidad de los que fallecieron el año anterior y también en las últimas horas se han muerto dos personas a causa de este virus me acompaña Ana Lourdes Barrientos ella es portavoz del Instituto Hondureño de Seguridad Social y nos amplía esta información muy buenos días si muy buenos días nosotros tenemos en el reporte de lo que son de enero a la fecha del día de hoy 478 personas fallecidas a causa de la COVID-19 el año pasado de marzo hasta finalizar año reportamos un total de 479 personas fallecidas una persona más y llegamos ya a igualar esa cifra que tanto dolor ha traído a las familias y a nuestra población en general las dos personas que murieron en las últimas horas de quienes se tratan qué edades y en qué condiciones fallecieron y también cómo está la unidad de cuidados intensivos bueno las dos personas que reportamos como fallecidas un hombre y una mujer adultos mayores dos personas adultas mayores se encontraban recibiendo atención médica dentro de la institución las unidades de cuidados críticos la COVID-19 está al 100% no ha bajado una persona se da de alta para un área hospitalaria cuando mejora ingresa a otra se traslada o fallece también esos son los espacios que hay pero igualmente se van cubriendo inmediatamente bien muchas gracias escuchaban a la Lourdes Barrientos ella es portavoz del Instituto Hondureño de Seguridad Social así está la situación en torno a los casos de COVID-19 en este centro hospitalario con este informe y vuelvo con usted al set principal de la entrevista buenos días buenos días gracias a Gisela doctor Freddy Guillén viceministro de salud gracias recomendaciones a la población bueno primero que todo que el que tenga la oportunidad de vacunarse de acuerdo a su edad que no pierda la oportunidad de hacerlo es importante y a todo lo voy a interrumpir usted ha hablado con el presidente en las últimas horas como se siente presidente que piensa de la vacunación como vamos con la vacunación las vacunas bueno mire el presidente Hernández ha estado encima de este tema desde que empezamos tras reuniones reuniones él ha participado incluso Raúl y esto de verdad que nunca lo he dicho públicamente pero es importante reconocer las acciones que se hacen él ha estado permanentemente buscando la forma de obtener vacunas en todos los aspectos por un lado compra bilateral por otro lado él confió mucho en los organismos multilaterales y hoy nos han dado más de 3 millones de vacunas han estado en las últimas horas hemos platicado de este tema sabemos que vamos avanzando él ha sido el propulsor principalmente de este vacunatón el cual venimos preparando hace más de un mes que nosotros hemos estado en permanentes reuniones para poder mire Raúl son más de 4 mil personas las que van a estar en todos estos puntos entre Copeco salud solo de salud llevamos 270 brigadas para todo este contexto que se va a hacer y nuestra meta es vacunar 50 mil hondureños el día sábado 31 de julio y el día primero de agosto y vamos a replicar este modelo tenemos 50 más de 50 mil vacunas solo para el distrito central y 51 mil 720 vacunas para los alrededores de Francisco Morazán todos los 27 municipios van a tener suficiente cantidad de vacunas para poder inmunizar a su población porque sabe que en Tegucigalpa no solo atendemos población de Tegucigalpa ni del distrito central atendemos pacientes de todos los alrededores que llegan con algún grado de complicación y es ahí donde tenemos que hacer una contención a través de la vacuna y con el fortalecimiento de las unidades de salud y más allá de lo que hemos estado hablando saludar a los colegas al doctor Cosenza a la doctora Durón y al doctor Gamero mi respeto admiración para ellos y también para todo ese personal de salud que ha estado al frente de esta pandemia por favor pueblo hondureño y ojo con esto licenciado Raúl es importante que sigamos con las medidas de bioseguridad la pandemia no termina hoy ni al final de este año la pandemia continúa con nosotros el virus constantemente se vuelve más transmisible más agresivo y aquí yo comparto con la doctora Durón y vamos a hacer a tomar las iniciativas buenas de todos los sectores habilitar un lugar de respuesta permanente de comunicación donde los hondureños puedan despejar ese tipo de dudas es también muy importante ¿verdad? y que sobre todo los hondureños acudan a aplicarse su segunda dosis los que ya tienen la oportunidad de tener la primera y no caigamos en ningún tema yo si he sido bien concreto don Raúl y se lo digo puntualmente y lo he dicho en otros lugares bajo ninguna circunstancia podemos permitir politizar la salud de Honduras porque eso no le hace daño a los funcionarios eso no le hace daño a otros sectores políticos le hace daño a la gente de Honduras eso es importante gracias al viceministro Freddy Guillén esta mañana con nosotros me voy al norte con Chiri Martínez gracias que tengan un buen día y sigan en sintonía de Canal 11 Buenos días licenciado Raúl Valladares en el foro la entrevista y es que han intervenido en las últimas horas el sector de Locotillo en San Pedro esto en respuesta pues a los incidentes y el desmantelamiento de un narcolaboratorio la semana anterior donde se ha mantenido según las autoridades actividades ilícitas y en denuncias en respuesta a las denuncias por parte de los pobladores se está realizando un operativo y prácticamente la intervención a todo este sector sanpedrano vamos a escuchar más detalles con el portavoz de la Policía Nacional más seguras de Latinoamérica aparte de operativos en calle también se realizan saturaciones allanamientos en diferentes morales en este momento son operativos son patrullajes a pie patrullajes en vehículo que estamos realizando con el principal propósito de restarle espacios a esta estructura criminal que ha tenido prácticamente sitiado lo que es este sector de Locotillo ¿Cuántos capturados van hasta este momento en respuesta a este operativo Regional Norte 3? Bien como Operación Regional Norte 3 tenemos 31 personas detenidas de estas 31 se destaca 17 son por órdenes de captura 13 en flagrancia esta operación iba encaminada precisamente contra estructuras criminales para detectar lo que es el tráfico de drogas para detectar lo que es la portación y tenencia de armas de fuego tanto de uso comercial como de uso prohibido Muchísimas gracias agradecemos a su comisario Juan Alexander Sabión portavoz de la Policía Nacional en esta zona del país en relación a detalles policiales retorno con ustedes al foro buenos días en esta zona en esta zona Gracias.